La Policía Federal rescató este miércoles a 22 migrantes guatemaltecos que eran trasladados en un tractocamión sobre la autopista Puebla Orizaba. Los uniformados interceptaron la unidad con semirremolque a la altura del kilómetro 217. Al revisarla, hallaron a las 22 personas escondidas en el camarote del chofer con poca ventilación y sin agua. En total iban 13 hombres, 3 mujeres y 6 menores de edad, todos de origen guatemalteco. Ninguna de las personas rescatadas contaba con documentos que acreditaran su ingreso legal al país, por lo que después de recibir agua y alimento, fueron entregados al Instituto Nacional de Migración, donde recibirán orientación consular. El chofer refirió que trasladaba a los ilegales de Villahermosa, Tabasco, con destino a la Ciudad de México. Fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Imagen Noticias Puebla. ¿Te imagina usted además las condiciones en las que viajaban? 22 personas no iban en la caja del tráiler, iban en el camarote de la cabina del tráiler. Meta usted ahí a 22 personas, vaya, ni una unidad del transporte público. 22 personas en ese espacio tan pequeño. Es la manera en la que hoy justamente viajan los indocumentados intentando llegar a los Estados Unidos.